¡Qué talento tan magnífico! John Art, desde el Monumento El Gato del Río en la ciudad de Cali. ¡Bienvenidos! Bueno, vamos a dar inicio a una serie de pinturas, donde vamos a estar creando cada vez y encontrándonos con nuevas técnicas, nuevas técnicas que van a ser necesarias para cada tipo de trabajo. Muy bien, en este cuadro va a ser un paisaje típico, ¿no? Las piramides. Vamos a recordar un poco a nuestro amigo Ricky, donde hacía con poquitos colores lindos trabajos. ¿Ok? Entonces, vamos a brindarle un poquito de blanco para que la tinta se mezcle blanco donde viene la luz. Ok, vamos a darle un poco de color rosa, puede ser, colores terciarios. ¿Listo? Y encima de este le vamos a colocar un poquito de azul para ayudar en tonar. Lo vamos a cubrir con negro, especialmente donde viene la sombra de la pirámide. Muy bien, excelente. ¿Qué tal un pedacito de papel? Mira, un papel arrugado. Lo va a ayudar para crear una textura similar a lo que es la pirámide. La levantamos por donde viene la luz. Muy bien. Y le colocamos un poquito de blanco y otra vez el papel. Le pasamos los dedos muy suave y no le queda restregado. Vamos a encontrarnos ya con la forma de la pirámide. La vamos a marcar un poquito más para que no nos pierda la forma. Excelente. Vamos a crearle la luz. La sombra, perdón. Vamos a suponer que la luz viene de este lado, ¿no? De izquierda a derecha. Ok. Para todo lo que hayamos que hacer va a hacer de izquierda a derecha. Otra vez un poquito de luz. Y bueno, vamos a acelerar el proceso. Para ello utilizamos lo que es el calor. Ahí está. Un poco de calor. Con el mismo spray, preferiblemente un barniz. Bueno, ahora vamos a tapar. Esta es una plantilla móvil. Móvil porque la puedo mover cuando quiera, ¿no? Hay estáticas, hay aéreas. Excelente. Entonces vamos a tapar aquellas manchas que nos quedaron en la pirámide. Y a crear un fondo por fútbol. Mira qué maravilla quedando, ¿no? Excelente. Me gustaría, pero esta es una galaxia. Esta es una galaxia aquí, mira. Va a quedar fenomenal, fantástica. Vendémosle un poquito de amarillo, color Scalib. Que al final se van protegiando con los colores fríos. Excelente. Hoy tenemos pocos colores, pero con esto vamos a hacer una belleza. ¿Sí? Le aplicamos un poco de blanco en el centro. Y tomamos un poco de papel y lo plasmamos. creando una leve textura. Una leve textura. Entonces llegó la hora de maquillaje. Vamos a entregar un poco esta pequeña mancha al paisaje cósmico. Y bien, me gusta este color fúsia. Mira cómo queda de lindo. Y este fúsia lo fusionamos con un poco de naranja. Mira lo que acontece aquí. Maravillas, mamás. Ahora, de pronto un azulito, ¿no? Este azul es un azul profundo. Un azul ultra luz. De dar más profundidad. ¿Eh? Más profundidad. Ahora, con un poco de amarillo para la parte de abajo. Es el que me va a crear un poco de atmósfera. Un poco de profundidad, además. Excelente. Viene el negro. El negro me va a ayudar a resaltar las estrellas donde se las vaya a colocar. Llegó la hora de hacer estrellas. Vamos a estarfear. Esto se llama estarfear, ¿no? Echamos un poquito de blanco donde está la galaxia. Solamente donde está la galaxia. Echámosle más. Es una galaxia llena de estrellas. Es un mundo muy diverso. Una maravilla. De pronto le colocamos un azul. Y este azul lo misturamos con un poco de blanco. Mira. Vamos a crear estrellas. ¿Ok? Estarfeadas, mira. Estrellas muy lejanas. Si yo quiero que las estrellas se alejen más, lo que hago es echarle azul. Ultra luz. ¿Qué tal si de pronto un poquito de amarillo? Porque hay estrellas que cambian de... Tienen colores diversos, ¿no? Mira esta. ¿Cierto? No, y hermoso vaquear, mira. Vamos a hacer un pequeño estello de luz. Ahí está la galaxia, ¿no? Bueno. Resulta que el cuadro lo quiero hacer en pocos minutos. Tengo una tinta que demoré a secar. Yo la voy a secar, mira. No hay que temer, ¿no? No hay que temer. Simplemente es un calor que lo voy a brindar. Y ya. Excelente. ¿Están aprendiendo, sí o no? Muy bien. Ahora quiero hacer detrás de esta pirámide que he formado aquí una luna. Vamos a hacer una pequeña luna, mira. Para ello va a utilizar este cartón, la parte hueca. Algunos lo utilizan haciendo la plantilla móvil. Esta ocasión lo voy a hacer con el hueco, ¿no? O sea, el vacío. Mira. Echamos un poquito de amarillo. ¿Qué tal un poquito de fuchsia? Mira. De pronto un poquito de naranja, ¿no? Y ahora un poquito de blanco, mira. Este blanco es una pestaña. Es el indicio de que en algún lugar hay una luna expandecida, mira. Entonces, tomamos otra vez nuestro papelito. Puede ser de telefónico o de diario. Y nos va, vamos a crear esta pequeña mancha, mira. Ahora le vamos a dar un poquito de luz. Un pequeño efecto de luz. Con blanco solamente. De pronto con un poquito de amarillo, ¿no? Y luego un poco de blanco. Hoy estamos en el parque del gato, ¿no? Y a la próxima vamos a hacer un hermoso gato. Aquí en vivo. Mira. Ahí está. Nuestra hermosa luna. A ver. Vamos a hacer un resplandor detrás de la pirámide. El resplandor con un poquito de blanco. De él emanan unas cuantas luces. Algo misterioso, ¿no? Mira. Ahí está. Excelente. Vamos a quitarlo. A ver cómo lo va nuestro cuadro. Divino. Excelente. Entonces, ahorita vamos a crear una pequeña bruma. Pueden observar, vea. ¿Esta es bruma o atmósfera? ¿Atmósfera? ¿Para qué? Para darle un toque de misterio. Un toque de misterio, vea. Con un cartoncito vamos a hacer una plantilla aérea. Se llama plantilla aérea. Una, dos, tres. Me acuerdo mucho a un artista, ¿no? Ricky, chileno. Tenía un estilo muy particular. Entonces, esta parte me aporta a él. Por este lado vamos a tomar un poquito de tintilla. Yo le llamo pátina. Pátina. Es una tintilla color fepia. Y entonces con ella vamos a crear vegetación. Hacemos el fondo, ¿no? Pintura oscura. Y luego le vamos a dar un poquito de color. Mira. Me gusta hacer cosas diferentes, cosas extrañas. Mira. Este cuadro es muy particular. Vamos a crear un poquito de... azul oscura, aquí. Mientras va secando, vamos a echarle colores. Estos colores que estoy haciendo al final los voy a destapar. Le puedo echar amarillo, le quiero echar un fusia, donde quieras. ¿Qué tal de pronto un naranja? A ver. Le podría echar un verde o un amarillo fluorescente. Cuando le coloque luz de neón va a iluminar. Igualmente. Las estrellas que yo haga con este van a iluminar cuando le coloque luz de neón. Vamos. Vamos bien. ¿Estamos aprendiendo? Sí. Muy bien. Excelente. Oye. ¿Qué tal si quedamos un color verde? Mira. Echamos el amarillo, un poco de fluorescente y ahorita un verdecito al final con un poquito de azul, ¿no? Bueno. Un pequeño plástico te puede servir. Puedes utilizar una brocha. No quedaría mal. Miremos cómo los queda con el plástico. A ver. Cargamos pintura y la descargamos con mucho cuidado. Pensando siempre de dónde viene la luz, para dónde va, dónde quiere jugar la luz. Excelente. Decía un amigo pintor, un artista, donde me inspiré mucho. Bob Ross. ¿Se acuerdan de Bob Ross? Decía. No hay errores. Hay accidentes felices. Todo lo que pasa es parte de la obra. Vamos. Bueno. Mientras va secando esa parte, voy a crear una pequeña palmera por acá atrás. En este paisaje cósmico hay un poco de vida, ¿no? Vía vegetal. Otra por acá. Mira. Vamos a hacer una pequeña palmerita. Va a indicar que en este lugar hay vida. Hay alimentos. Qué maravilla. Pintar es muy fácil, ¿no? Basta suponer que existe algo. Luego nos atrevemos a hacerlo. Ahí está. Ok. Un poquito de trasluz, para darle profundidad. Bien. Y le damos un poco de bruma para separar esta parte. ¿Teniste? Este paisaje va a quedar fenomenal. Muy bien. A ver, me gustaría aquí hacer una pequeña pista, mira. Una pequeña pista. Esta es típica en el trabajo con spray y más cuando se pintan pirámides. Es una perspectiva, realmente. Una perspectiva. Este es un trabajo totalmente empírico. Lo he desarrollado. Muchas gracias. Gracias. Bueno. Volvemos con nuestra pequeña toalla. Sí, mi padre me gusta mucho el arte. ¿Ven? Así es un poco de arte. Arte para él no más. Bueno. Vamos logrando nuestro paisaje. Vamos a brindarle un poquito de negro. De esta manera va removiendo la pintura que hemos aplicado abajo. ¿Ven? Un poquitico de barniz para que remueva todo. Y viene el trabajo del papel. Ojo pues. Mira. Mueva las manos. Diviértete. Vamos destapando los colores lentamente, ¿no? Lentamente. Mira esta parte aquí. ¿Qué tal si? Pronto creamos un poquito de bruma. O algo misterioso en este lugar, mira. Un poco de blanco. Ah, marillo debajo del blanco. Un poco de vegetación alrededor para que resalte. Todo es creado en el momento. Esa es la idea, ¿no? Vamos pintando o vamos creando. Vamos a hacer de esto una obra espectacular. Algo único. Ok. Un poco más caliente, mira. Démosle movimiento. Movimiento. Maravilla. Ok. Démosle tonos a esto. Un poco más cálidos que los primeros. Un poco de luz. No quedaría mal. Entonces, otra vez nuestro plástico, mira. Son materiales poco comunes para el arte. Pero dándole un buen uso, podemos lograr cosas muy hermosas, mira. Plasmamos dándole cuerpo. Pensando siempre de dónde viene la luz. ¿Dónde quiere jugar la luz? Qué maravilla. Va gustando. Me está gustando mucho. Excelente. Vamos a entregar esa partecita con un poquito de amarillo. Muy bien. Me gustaría aplicar un poco de fusia para este primer plano. Con el fusia viene naranja. Un poquitico de azul. Excelente. Ahora llega la parte en la luz. Le damos vuelta a nuestra brocha, a nuestro pequeño plástico, y cargamos pintura, mira. Colores totalmente pasteles. Vamos a variar un poco. Wow. Siempre algo detrás de algo, ¿no? De esta manera, le damos la perspectiva, profundidad, y mucho más. Muy bien. ¿Qué tal si de pronto hacemos en este lugar, en este lugar, un tipo de vegetación? ¿Pensemos qué? A ver. Quitamos pintura. Mira, este ejercicio se llama calar. O sea, que estoy calando, quitando pintura, dando la forma de algo. En este caso, de vegetación, mira. Qué maravilloso, mira. Se van destapando los colores. Y el matiz es espectacular. No es necesario aprender a dibujar. Simplemente empieza a pintar y las cosas van resultando, ¿no? Sí. Qué espectáculo, mira. Vamos a darle. ¿Qué me enseñó realmente a la práctica? Pratiqué por muchos años. Sigo practicando. Cada día es una experiencia. La formación es un espíritu. Autodiata. Sí. Mira, los pequeños detalles son los que enriquecen la obra, ¿no? Mira. Tipo de vegetación. No le hagamos dos, quizás tres, a ver. Excelente. Me gustaría de pronto hacer una pequeña luna, en este lugar. ¿Por qué no? A ver, hagámosle una pequeña luna. Para ello, voy a tomar un hueco que ya tenía. Y... Y vamos a aplicar un fusia. A ver. Y un poquito de blanco, mira. Lo voy a quitar. Pero voy a plasmar este poquito de cartón que tengo acá. Listo. Verá. Y el efecto de luz en plena esquina. Bueno. Excelente. Muy bien. Ya tenemos dos lulas. Ok. A ver. Aquí vamos a crear otro esto, pero un poco más chico. Sería el último. A ver. Estalamitas. 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 No me acuerdo cómo se llama, pero... Está quedando espectacular. Este es el primer video, ¿no? Poco a poco vamos a ir creando más paisajes más complicados. Con técnicas... Eh... Un poquito... Más divertidas, ¿no? Más divertidas cada vez. Vamos a aprender a hacer paisajes terranios. Paisajes cósmicos. Vamos a hacer fondos marinos. Infinidad de paisajes. Entonces, vamos a invitarnos a pintar, ¿no? A aprender. A ver. Por último, ¿qué tal si de pronto hacemos...? Pintamos aquí... Dos estrellas fugaces. O tres. Mira. Vienen vagando por el universo. Mira. Por acá hay un hijito que se quedó atrás. Cemente, ¿no? Bueno. Vamos a darle terminado. ¿Cuál es el terminado de la obra? Y en último. La firma del artista. Mi nombre es John. John Jairo García. 2023. Entonces... Para terminarlo, le vamos a dar un poco de calor. Y completamente terminada la obra. Ahí está. Gracias. ¿Qué tal te pareció el arte de John? Baby, qué talento tan magnífico que tiene... ¿Cómo se llama, señor? John. John Jairo. ¿Yo Jairo? Sí. Ay, mucho gusto. Yo soy Emilia. Vengo de México, Zacatecas. Bienvenida. Gracias. Es mi segundo día aquí en Cali. Y, pues, muchas gracias. Hasta... Ay, no sé qué decirles, la verdad. Porque... Ay, muy amable. Gracias. Para una hermana mexicana. Gracias. Gracias. Aos. Dale like al video, suscríbete al canal y enciende la campanita para que no te pierdas de ningún nuevo contenido.